Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de Movase eSports y comenzamos naturalmente con Dota 2. Esta semana el Compendium ya pasó los 14 millones, de todas formas ha comenzado a avanzar cada vez más lento, tal vez hay un problema por el tema del cambio de plataforma, tal vez es un problema de gestión del sistema, que finalmente con estos 14 millones ya desbloqueó los nuevos efectos climatológicos. También se lanzó la tercera parte de El Renacer, la beta comienza. Esta comprende el nuevo autor gráfico Source 2, que mejora la potencia y rendimiento para una mejor experiencia de juego. También el Source Filmmaker, que ha sido reconstruido para poder hacer tus propias películas con los nuevos juegos personalizados. Y finalmente una mejora en los servidores para que tus juegos no tengan problemas de latencia o disponibilidad. Ya saben que esta beta de El Renacer ya está disponible en el launcher del Dota 2, así que no nos olviden de probarla, que está bastante bueno. Y ahora, bueno, gracias a la gente de Dota Cinema pasamos a un nuevo video, esta vez también de habilidad. Es el Symphony of Skills número 79. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!